Buscas lo mejor en audio, quieres ser quien siempre tenga lo mejor, tu búsqueda terminó, aquí está todo, grabaciones julianas de Daniel Gómez DJ, con la mejor música en MP3, DVD y videos musicales de todos los géneros, y videos musicales de todos los géneros, llama sin compromiso a la línea de la tecnología digital, 0412 526 5388, también por Facebook, Daniel Gómez DJ. Solo videos en HD, y no tenemos competencia, oh no muñeco.